No, cámbiense de equipo, maldita sea, es que ya se metieron todos, ay cabrones, cámbiense de equipo, 3 y 3, yo quería hacer el otro, aquí estamos bien todos, aquí estamos perfectamente bien todos, en el mismo equipo, ay ya se cambió el dange, todo sobre el dange, busquenlo orale, cámbiense, un juego de dange, voy a estar solito, no es como un killing no te lo dispara yo te aviso cuando, cuando te veas nos chinga un jet, chingatelo, chingatelo Atención, la carga, si no tengo atacado está muy robado contra el dange, cabrón, por qué le huyes, cobrado, no sé no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cuánto lo vayan a actualizar, dijeron atrás, atrás, hay viento, hay otro ¡Atención! Hemos eliminado el objetivo. Repito, hemos eliminado el objetivo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está violenta al güey! ¡Está violenta! ¡Está incapacitado al güey! ¡Ahí sigue el cabrón! ¡Como íbamos! No puedo cambiarme de equipo, iba a ser como ya, pero... Tienes que morirte, güey. Tienes que suicidarte. Tienes que estar muerto para... Cierto, güey. Ha de tener un creer que esto, güey, para... ...reparar los bolos, güey. No creo, güey. Sería mucha jalada, güey. ¿Entonces para qué firmen las misiones esas de conductor y no sé qué tanto? Pero no es para... Ahí dice, güey. Para tu equipo. Para los... Para los cazatankes, güey. Sí, güey. No, sería mucha jalada. ¡Nunca lo tumbas, güey! ¡Cantilada! Pues sí, mejor, güey. A ver, güey. Como les decía... Lo van a actualizar en los servidores en una semana, creo. Pasando de 70 segundos a 90 la reaparición de la SS. Aunque no es mucho, pero... ¡Qué paradiso! ¡Ah, no me deja ver el ala! ¿Me estás apuntando? ¿Para qué? ¿Para qué pinche dirección? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Venga, nico, deberíamos seguir avanzando! ¡Venga, nico, tenemos que seguir avanzando! De las de, güey! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Se los demandó. A ver si les doy, güey. Te miento de ahí en Norte, alante dos muertes, güey. ¡No! ¡Ah, yo lo vi y tú lo mataste! ¡No! ¡Busca el aeropuerto! ¡Busca el aeropuerto, güey! ¡Eres cabrones! Está aquí, pasando la montaña, güey. Está del aeropuerto. Entonces no lo vamos a ver nunca, güey. Sí, güey, es lo malo. Aquí el de nosotros está en la otra montaña, güey, al lado. ¡No, pero no me deja bajar más, güey, esta cosa! Él debe haber despegado otra vez, güey. ¡Estoy, güey! ¡Estoy, güey! ¡Estoy, estoy, güey! ¡Atención! ¡Ala, déjame ver! ¡Cambio! ¿Dónde? ¡Cambio, cambia, cambia! ¡Cambio, cambia! ¡Cambio, cambia! ¡Cambio, cambia! ¡Cambio, cambia! ¡Cambio, cambia! ¡Chingatelo con el 25 milímetros, güey! ¡Atención! ¡Estemos colocando la carita! ¡Cambio! ¡El objetivo sin ser! ¡Cambio! ¡Ah, maldito, te estrellaste, cabrón! ¡Solo así, güey! ¡Solo así! ¡Solo así! ¡Se tuvo que ir a estrellar, güey! ¡Este dangue culero! ¡A ver que alguien se pasa con el dangue, güey! ¡Para cargarse de la estrella! ¿Cómo no va el tanque? Si nosotros estábamos... ...que bonca, estamos en un tanque! ¡Este pinche mapa ya lo habían puesto en el Bat Company! ¿Esta? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos acá, es más lejos! ¡C***! ¡Tengo que ponerme la igla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Ya lo vi, güey! ¡Vemos que será por ahí! ¡4! ¡Vamos allá! No me viera... Había intentado aterrizar arriba No sabía que le podía eso Vamos, vamos, loca Pégale, güey, no chingues No sabía que le podía llegar, coño A nuestra espalda Claro que va a estar a nuestra espalda Tú, como siéntate abajo Tú puras vueltas de carrocer se ambienta, güey ¿Ya viste un tanque, güey? Qué bonito Qué siento cuando te lo ganan, ¿eh? Como el tanque medio era disparándole y a última hora lo ganaste con el Tumberboss Vigilo, vigilo los cielos O sea que los atacantes tienen el ASE 130 Es un buen vehículo para atacar de hecho Y luego te puedes soltar, puedes soltarte y aterrizas, es como respawn flotante ¡Enemigo! ¡Cambio! En el backup había un mapa que podía caer en paracaídas en asalto En los tubos de conducta ¡Atención! El objetivo ha sido neutralizar un cambio A la próxima asalto en tu VZ, las mangalas ¡Suscríbete! 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 Si te hace muchome, salta a hablar Quédese escuchar el vídeo pero está yo creo que no es cerca Así yo cansaré de apagar Toma lo mala, güey Fule al daque Salvó al oculto, güey, es chingo, güey Ya lo tenía, pero no sé por qué no le quitaba la vida Que mamá, si tenia tu cabeza esta puta, la mera Jeta, ¿Cómo? Se recarga muy rápido, ¿no? Me ha avistado un caza de enemigo, cámbio Si, tienes unos buenos negros ahí ¡Ay, buenito! ¡Ay, subrido! ¡Atención! ¡Hemos eliminado los enemigos! ¡Repito! ¡Hemos eliminado los enemigos! ¡Cambio! Puta, ¿ya saben? ¿Dónde nos van a poner las pistas bombas? Ya tengo más prescimiento de esa mierda ¡Ay! Méndigo motor lo salvó al dañe No, atraviesa el avión, güey ¿Ah, sí? Ya se lo estaba tirando al dañe, güey, sí ¡Atención! ¡Avanzamos! ¡Cambio! ¡Atención! Caza avistado en vuestra zona de operaciones ¡A la vez se cae más lejos, güey! ¡Qué mamada! ¡Mías, mías! ¡Marrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no pudo! ¡No pudo! ¡Y ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, güey! ¡No se la vuelvo a perdonar tanto, güey! ¡Me cae! ¡Nomás le daba un pazoncito, güey! ¡No, ese! ¡Lo alcance a matar, güey! ¡Lo alcance a matar, güey! ¡Lo alcance a matar, güey! ¡Lo maté en la cabina! ¡No, yo también le estaba disparando, güey! ¡Ah, güey! ¡Me lo vas a pagar! ¡Te juro que me lo vas a pagar! ¡A menos donde yo te vea! ¡Eh, Hunter! ¡Eh! 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 ¡Porque ya estoy a una estación de comunicación en el resto de partidos, espérame! ¡No, güey! ¡Ven a jugar, güey! ¡Falta uno! ¡No, güey! ¡Eh! ¡Quiero estar con la banda, gente! ¡Pues fea! ¡No me llores! ¡No, güey! ¡Ay, jodete! ¡No abrió el paracaídas! ¡JODETE! ¡JODETE! ¡No me dieron paracaídas! ¡Ya salió la aeronave, güey! ¡Sí, ya! ¡Pues nomás estaba haciendo tiempo mientras salió, güey! ¡Sí! ¡Yo tengo otro! ¡Esperame! ¡Ahorita en cuanto verla, Ángel! ¡Me la voy a chingar, güey! ¡Sí, por eso! ¡Ayue, Boca! ¡Ten cuidado! ¡No te acercas mucho al abasto por el camino! ¡Puede haber dejado! ¡Se vamos a ti tanque! ¡Y creo que viene! ¡Y me lo imaginé! ¡Sí, pero me lo imaginé! ¡Acabo de avistar un soldado enemigo! ¡Es una mano! ¡Ahí estoy hablando de Magmo! ¡Creo que tengo la mano! ¡Dispárale a la pelota de golf! ¡A ver si matas a alguien! ¡Uy, Boca! ¡Tengo la mano! ¡¿Qué le das, güey? ¡Dispárale a la estrellita! ¡No sé! ¡No puedo dar más vueltas, güey! ¡No puedo dar más vueltas, güey! ¡Tiene ángulo de ataque, bestia! ¡Allá en el avión es de nosotros! ¿Quién pregunta? ¡Yo! ¡Pues sí! ¡Es de atacante! ¿No ves que está flotando color azul allá en el cielo o verde? ¡Sí, ya lo vi! ¡Sí, ya lo vi! Pero preguntaba porque... ¿Y qué crees que significa el color azul o verde? ¿Y qué crees que significa el color azul o verde? Ya sé que es este amigo, pero... ¡Entonces! ¿Cómo se llama? ¡Entonces! ¡Me agarré algo que cambia después! ¿Te da rojo? ¡Qué pedo! Es que... Ya te estás volviendo del tónico. ¡Ni modo! ¡No! 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 ¡Aquí va a tener contagiadas! ¡Vigilo el cielo! ¡Vigilo el cielo! ¡Todo despejado! ¡Mías! ¡Mías primero, bestia! ¡Hemos eliminado el objetivo! Ya lo vi al güey ¿Te las aventaste también las bengalas? Sí Primero yo ¿Por qué tengo más de sentimiento a ese pajarito? Ay güey ¡No me disparas todavía! ¡Ya! ¡Ya se murió el te! ¡ deutschen Peacaser! ¿Se murió el del avión o no, el desjet? Sí, lo maté, lo maté. ¡Tómala! Le di a la bola esa y maté a alguien. Lo dijimos de hace rato que dispararas. ¡Ah, qué bonito fondo! ¡Está nevando! Apenas... ¿Por qué crees que todo estaba tan blanco? ¿Crees que era azúcar o qué? Sí, güey. Estaba... Estaba lloviendo azúcar. Dentro de... en vez de... El universo de Narnia, el universo del DB. Nos metimos dentro de su horno mágico, güey.